¡Suscríbete al canal! He tenido poca participación en la campaña política. ¿Alguna vez usted se imaginó que él iba a ser la figura presidencial de Cambio Democrático? Mire, sí. Porque yo siempre supe que iba a salir de alguien del gabinete. Primero que todo, todos en la oposición decían que yo era el candidato. Mintieron, mentían los periódicos, mentían ellos. Llegaba ese señor Eisman, el evasor fiscal, llegaba y decía, sí, como si fuera un hecho fait accompli de que iba la reelección. Pero todos mintieron. Y ninguno se ha tenido la nobleza de saberse retractar y pedir disculpas. Yo supe que siempre iba a ser un ministro. ¿Se arrepiente de haber nombrado a algunos ministros? No, yo no me arrepiento porque algunos de los ministros me los impuso la alianza que teníamos con el partido panameñista y era un compromiso político. Pero cuando uno no tiene el desprendimiento que tienen algunos políticos de oposición y no tiene la visión ni la capacidad, es cuando pasan ese tipo de cosas cuando están seguros de que van a perder. ¿Qué pasó en Punta Barco? ¿Es verdad que se ofrecieron millones de dólares? Yo tengo entendido que estos señores ofrecieron una cifra considerable entre 15 y 25 millones de dólares. ¿A quién? Al que se bajaba. Pero eso es lo que me han dicho los corrillos políticos. Imagínese usted un arreglo de recámara con una enorme cantidad de plata para hacer exactamente lo que ellos acusan a los otros de que son. Mire, uno tiene que ser un poquitito más sincero con esto y uno tiene que ver que a esos señores de verdad a ninguno le interesa la política, le interesan sus intereses personales, no los intereses del país. ¿Usted siente que hay que hacer cambios en la campaña de José Domingo Arias? Me dice usted que le falta un poco de salsa. ¿Qué pasa en la campaña? Yo creo que le falta un poquito de salsa. Mire, José Domingo Arias yo lo he visto tocando en música, en orquesta, lo he visto que es un tipo muy alegre, es un tipo muy inteligente, pero es un tipo que toca, por ejemplo, toca batería, toca guitarra, y no lo he visto en ese tipo de cosas. Yo creo que en las campañas se requiere conocer el lado humano de los candidatos. Yo creo que eventualmente la campaña, repito, no estoy involucrado, irá hacia ese tipo de cosas que estoy seguro van a poder hacer ver lo que es verdaderamente el candidato, que es una gran persona. Se requieren hacer ajustes, entonces, en la campaña, eso es su criterio, como presidente del partido. Yo creo sencillamente que las campañas no pueden ser tan estructuradas, que tienen que ser mucho más folclóricas, mucho más jocosas, mucho más dejar que el candidato sea más él. Yo creo que hay que dejar que los candidatos, todos los candidatos, todos, estoy hablando en general, sean ellos y que ellos puedan expresarse. Es decir, por eso que tal vez los electores de la población piensan que esta campaña es un poco insípida, que no hay esa emoción que había cuando, por ejemplo, usted fue candidato con los zapatos del pueblo, la zapatilla. Yo le pongo la salsa a la política. Porque uno en la vida tiene que ser como uno es, auténtico, original, no mentiroso. Todas estas personas que están así estructuradas y que dicen estas cosas bonitas, en verdad ninguno lo siente. Ninguno de ellos siente lo que está diciendo. Y son ellos primero, ellos segundo, su familia, su partido y no el pueblo. Ahora, la campaña, ¿quién va a ser el vicepresidente de José Domingo Arias? Se menciona muchísimo a su esposa, a la primera dama, Marta Linares de Martinelli. Se la ha visto muy activa en las redes sociales. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que sería una excelente candidata, sin embargo, hay que preguntárselo a ella y al candidato José Domingo Arias. Lo que ellos hagan, lo que ellos decidan, cuentan con mi apoyo, sin embargo, yo creo que sería muy injusto de mi parte de dar una apreciación de algo que es algo muy personal de ambos. ¿Usted cree que ella quiere? Pregúntele a ella. Yo creo que ella sería excelente. ¿Usted ha conversado con ella? ¿Le ha platicado? Sí, a veces. Sí, pero pregúntele a ella. ¿Por qué cree usted que sería ella una buena figura, una buena candidata? Porque la conozco muy bien. Es una mujer seria, una mujer trabajadora, una mujer que sí se preocupa por los más necesitados, por los más pobres. Y esa mujer sí pone primero al pueblo sobre sus intereses personales, sobre sus intereses familiares y sobre los intereses económicos. Ella sí lo hace. Los otros, un cuento, un bla, bla, bla. De la boca para afuera. ¿En algún momento usted se ha arrepentido o se arrepintió de haber roto la alianza con el panameñismo? Mira, es que ellos la rompieron. Yo no la rompí, ellos la rompieron. Y en estos días un tuit de mi señora esposa hablaba de que una de las cosas que hizo romper la alianza era que nosotros estábamos tratando de impulsar la segunda vuelta, que era lo más importante que pudimos haber hecho. Porque ahora habiendo tres candidatos, el que vaya a ganar va a ser bien difícil que gane con más del 50%. Va a ganar con una minoría. Va a ganar con una minoría. Yo gané con un 61% casi. Ojalá el que gane, gane con arriba del 50%. Va a ser bien difícil. Y también ya había muchos problemas internos porque había personas dentro de esa alianza que verdaderamente no querían que eso se diera. Y había mucha doble cara. Había muchas zancadillas que nos estaban metiendo. Y en verdad lo que se pidió fue que él saliera, no que saliera el partido. Porque en el partido para mí esta gente muy buena, gente excelente. Y varios de ellos me aseguraron que se iban a quedar. Pero como este señor era patria o muerte, soy yo, es Sansón y todos los filisteos. O si no, nada. Presidente, una vez el expresidente Endara dijo que le picaban los pies por salir de la presidencia. ¿A usted le ocurre lo mismo o hay quienes dicen que a usted le va a costar entregar el poder? No, yo lo entrego con mucho gusto al que gane. Sea quien sea. Yo estoy feliz y contento de la satisfacción del deber cumplido, de haber cumplido con el pueblo panameño. Ahora que le cogí el tiro, que estaba cogiendo el gustito, me tengo que ir, pero así es la vida en todo. En la vida es así. Cuando uno le va cogiendo el tiro, cuando uno se siente cómodo, es cuando uno se tiene que ir. O sea que en la vida son etapas. El 30 de junio salgo de esta presidencia con la frente bien alto, con la satisfacción de que he cambiado este país. El 1 de julio estaré en mis negocios privados y estaré trabajando desde afuera para que el que esté aquí adentro, que ojalá sea mi candidato, pero puede ser cualquiera, siga los lineamientos y tengamos el país que todos queremos. Es así que si le pican los pies por salir de la presidencia entonces, no necesariamente. No necesariamente, pero en verdad es mi responsabilidad y yo tengo que salir. Mire, aquí muchos dijeron que yo iba a ser un, como han hecho otros países latinoamericanos, que ahí vieron a la corte y buscaron interpretación. Equivocados estaban. Yo quiero que a mí me recuerden por las obras que he hecho, no que me recuerden por una babosada como esa. ¿De ganar la oposición no teme usted ser perseguido? Yo no he hecho nada. ¿Judicialmente o algo que ellos puedan intentar? ¿Por qué? Mire, yo voy a tener más poder cuando salga que ahora. Ahora, uno. Dos, no he hecho nada que me pueda involucrar en algo. Si me quieren acusar de inventar cualquiera cosa, eso lo pueden hacer a cualquiera, pero para eso están los medios, para eso está el sistema judicial y para eso está la justicia que debe hacer su trabajo. Si yo tuviera algo, mire, ninguno de mis hijos va a correr para ningún puesto público. Andaban con esa babosada también. Había mencionado mucho sobre eso, realmente. Nosotros somos empresarios, nosotros ayudamos al país desde distintos ángulos. Yo he trabajado toda mi vida para otro, para el pueblo panameño, para mi negocio, para los bancos, para los proveedores. Ahora me toca divertirme y gozar yo. Por eso es que quiero irme. ¿Cómo se va a divertir? ¿Se va a ir de viaje o a otros negocios? Voy a gozar la vida, voy a viajar, voy a seguir diciendo lo que me da la gana, a la hora que me da la gana, porque yo soy una persona auténtica. Yo no digo mentiras, yo digo lo que siento. Y hay quienes dicen que yo a veces no pienso lo que digo. Claro que lo pienso, pero en verdad yo soy una persona distinta que digo las cosas como yo las siento. A unos no les gusta porque aquí el político, uno como político debe decir las cosas que quieren oír. Y uno debe decir mentiras. Yo no estoy para eso, yo digo las cosas como son. Y a veces me meto en problemas, pero, hey, adelante. Hablemos de Ricardo Martinelli, ya la parte humana, ya para terminar, estamos a pocas horas de terminar el año 2013. ¿Qué hace Ricardo Martinelli o el presidente con su familia? ¿Cómo celebra la llegada de un nuevo año? Me como mis dos subitas, hago siempre la misma promesa de que quiero perder peso y nunca pierdo. ¿Y por qué no lo hace? Yo le tengo fuerza de voluntad para eso. ¿No le gusta? Siempre está la comida, algún trago, te invitan aquí, te invitan allá, un traguito, una buena comida. Por eso, quién sabe, cuando salga, lo dije una vez en un canal de televisión, voy a decir, hago la operación esa para allá forzosamente perder peso, porque yo no conozco ningún viejo gordo. Los viejos son flacos y yo quiero perder mis libras, pero las voy a perder por medio de una operación. ¿Ya está confirmado que se la va a hacer? Yo voy a ir a esta fiesta, voy a tener una fiesta, voy a gozar, voy a bailar, voy a chuparme mi trago, voy a estar como lo hace todo el pueblo panameño. Y voy a ver todos los fuegos artificiales aquí. Desde la presidencia no va a viajar, no va a salir del país. No voy a ir por ningún lado. Ahora, quisiéramos que el presidente le enviara un mensaje final, una resolución del 2014 como presidente de los panameños, ya que ella nos dijo la resolución de Ricardo Martinelli a nivel personal. Que iba a tratar de perder peso, nunca pierdo. Pero ahora hablemos de la resolución del 2014 del presidente para los panameños. Yo quiero que el pueblo panameño, mi pueblo, mi gente, que tengan un feliz año, que tengan mucha salud, que es lo más importante, que quieran mucho a su familia, que quieran mucho a su país, que sean buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenas hermanas, que sean buenos ciudadanos. Y sinceramente lo que yo quiero es que el día 4 de mayo voten por el candidato que les dé la gana. Pero nada más en la segunda pregunta, cuando vayan a votar, ¿es este el candidato que va a resolver los problemas que tiene el país y que va a continuar por los senderos de crecimiento que ha tenido Panamá o voy a tener que arriesgarme con otro que no sé, que no conozco, con una imitación rara, con una fotocopia? Porque va a haber muchas fotocopias aquí en esto. ¿A qué se refiere con fotocopias? Todo el mundo va a querer pegarse a las obras de gobierno y va a decir que ellos son los... Estoy hablando de la oposición, ellos son los fieles herederos de que esto va a continuar, de que esto es... de que van a querer causar algún tipo de miedo, pero sencillamente aquí este es un país que está condenado al éxito. Panamá es un país que está condenado al éxito porque lo más grande que tiene Panamá es su gente. Y los panameños, yo lo que le he dado al pueblo panameño es esa oportunidad de poder ser lo que ellos quieren ser, de volver a aspirar, soñar a que antes nos habían truncado los sueños. Es mi legado, es ese. Pueda soñar. Y ya para terminar ahora sí, presidente, que me dicen que todavía podemos... Un par de preguntitas más. Se emociona cuando habla de los sueños, de la gente, de cómo atender las necesidades de la población. Claro. Y yo veo visiblemente emocionado por eso. ¿Cree usted que entonces los panameños en el 2014 van a tener esa oportunidad? Yo espero que sí. En el 2014 hay que salir todos a votar por el candidato o candidata de su predilección y que gane el que tiene que ganar. Y eso no lo decido yo, lo decide el pueblo panameño, los votos los cuenta el tribunal electoral y el que gane ganó y el que pierda perdió. El que gane que sea un buen presidente y el que pierda reconozca que perdió y reconozca que tiene que seguir trabajando por Panamá. Porque todos los candidatos, independientemente del partido que sea, todos tienen cosas buenas. ¿Tiene usted confianza en la transparencia del tribunal electoral el día de las elecciones? Hasta ahora no me han demostrado que debe haber algún problema y yo confío plenamente en ellos. Sin embargo, aquí hay muchas personas que hablan de que hackers puedan meterse en medio, en la transmisión de datos y alterar los resultados, pero yo espero que el tribunal electoral tenga los sistemas de control y de verificación para que no haya hackers. Por ejemplo, hoy vi que un hacker se metió en BBC de Londres. Si un hacker se puede meter en un sistema impenetrable como la BBC de Londres, ¿cómo no se va a poder meter en un sistema? Espero que tenga todas las salvaguardas y los firewalls y las medidas para que no haya ningún irrumpimiento o cambio en la elección del pueblo panameño. Si tuviera que pedirle a la población o a los ciudadanos que lo ven en este momento disculpas por algo que no logró hacer, ¿qué le diría? O me hubiera gustado hacer mucho más, me hubiera gustado trabajar más. Yo trabajo incansablemente todos los días, para mí no hay día, todos los días son iguales. Lo he hecho en mi vida personal, en mi vida privada y lo he hecho aquí en el Estado. Puede preguntarle a cualquiera persona aquí en la presidencia, yo vengo de lunes a domingo. Me faltó tiempo y con todo es que cinco años es un periodo corto, si uno se pone a ver, pero en cinco años hemos hecho lo que los otros no hicieron en cincuenta. Me hubiera gustado poder decir que en cinco años hubiéramos hecho lo que los otros no hicieron en cien. Porque es injusto que un país tan rico como Panamá tenga gente pobre. Es injusto que haya lugares donde no haya agua. Cuando aquí cada vez que pasa un barco por el canal, botamos 60 millones de galones de agua al mar y haya personas a unos kilómetros de distancia que no tienen agua. Es injusto que no tengamos un buen sistema educativo, que no tengamos buenas carreteras. A dicho sea de paso, acabo de ver e inspeccionar la cinta costera 3, eso es un espectáculo. Eso va a ser lo más bello que va a tener Panamá. Bueno, gracias presidente por habernos concedido a Next Noticias la última entrevista del 2013. Le deseamos un feliz año nuevo 2014. Y le deseo a todos los televidentes de Next y a todo el pueblo panameño un feliz año nuevo y que este año le traiga mucha salud, mucha prosperidad. Y que en el 2014 sigamos todos los panameños, independientemente de que estén o no a favor del gobierno, trabajando por Panamá desde donde estén. Y no trabajemos por los intereses personales de unos pocos, trabajemos por el beneficio común de todos. Gracias presidente. Muchas gracias. Bien, y de esta forma llegamos al final de esta entrevista con el presidente Ricardo Martinelli desde el Palacio de las Garzas, pues aquí en la Presidencia de la República. Buenas noches. Gracias.